A propósito de esto, Marce, siempre decimos que tenemos una tierra tan generosa, tan buena. Hay un programa a nivel nacional que es el ProHuerta, que se lo está desarrollando en la provincia de Tucumán. Vamos a ver en qué aspecto y qué porcentaje. Por eso que hemos invitado el día de hoy a Javier Rovira, quien es jefe de la Agencia de Extensión Rural de Lules. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. Y tenemos a la ingeniera Beatriz Ríos, que es extensionista, o sea, el trabajo que realiza con los promotores y los huerteros. Javier, bienvenido, gracias. Y ahora, ¿cuál es el alcance que tiene este programa dentro de la provincia de Tucumán? ProHuerta ya está por cumplir casi 30 años. En la provincia de Tucumán, a través de estos años, llegó a más de 40.000 familias. Qué bárbaro. Hoy por hoy, bueno, el gobierno nacional está ajustando todo hasta las huertas familiares, digamos. O sea, este año nos dieron semilla para repartir solamente al 15% de la familia, digamos. Es decir, de 40.000 familias ni se pudo llegar a repartir hasta 10.000. Y ahora, para repartir, nos dieron 6 bolsones de semilla que tenemos que nosotros fraccionar. O sea, que estamos bastante... O sea, le han dado a granel para que... A granel para que nosotros pongamos en la bolsita. Antes venía en cada bolsita. No sé si se acuerdan, venía un bolsón grande y adentro venía la variedad de semillas. Exactamente. Ahora, el recorte ha sido fulminante, digamos. Tanto la semilla como para los gastos, digamos, el gasoil para ir a entregar la semilla, para reunirse con los productores, se redujo casi a nivel cero, digamos. ¿Por qué la importancia de este programa? ¿Por qué tendría que revitalizarse y mandar todo lo que tienen que mandar? Porque trabaja fundamentalmente con las familias. Con las familias y con la voluntad de la familia de alimentarse mejor, tener una mejor calidad de vida. Lo más importante es esto, el trabajo familiar. El INTA, a través del financiamiento del Ministerio de Salud Social, pone la semilla, pone la capacitación, el acompañamiento, pero la familia es la que pone la tierra, el fondo de su casa, su jardín, y trabaja y hace la huerta. Eso es lo más importante. Y Beatriz, cuando llegamos a la familia que quiere, tiene su fondito, tiene su espacio de tierra allí, comienza a trabajar. ¿Qué se le enseña principalmente a esa familia? Nosotros entregamos los insumos, la semilla, y va acompañado de una capacitación. Todo este proceso lo realizamos con los promotores. Por ejemplo, en Lules trabajamos mucho con los agentes sanitarios. Entonces ellos me dicen en la zona cuántas familias es la que están queriendo, las capacitaciones en huerta, también damos capacitaciones en granja, y como premio a las mejores huertas entregamos pollitos, planteles de 6 hembras y 4 machos. Y siempre estamos capacitándolos después en lo que es la parte de agroindustria, contribuir, también lo hacemos, digamos, que participen en ferias, como ustedes mismos han estado diciendo, en la expo del viernes pasado. Ahora, qué importante es que te den la semilla y te enseñen en qué momento se riega, cada cuánto es el riego para que la semilla florezca, tenga su fruto. Entonces siempre es importante la capacitación, porque por ahí hay gente, bueno, va a lo poder y no sabe cómo continuarlo. Sí, sí, hay muchos casos y aparte nosotros también aprendemos de ellos, ¿no? Hay mucho de rescate de la cultura ancestral que ellos traen. Lamentablemente, bueno, nos quedamos con las palabras de Javier, de la disminución. O sea, entendemos que es un programa que ya lleva tantos años y ha beneficiado, porque estamos hablando justamente de una emergencia alimentaria, que es donde se tendría que ahondar en que la gente produzca y pueda alimentarse de sus propios productos. Exactamente, tan exitoso ha venido siendo el Pro Huerta, que se exportó con muchísimo éxito a Haití. Haití hace 10, 15 años fueron técnicos de acá, de Tucumán. El compañero Pancho Zelaya, digamos, fue coordinador de esa movida en Haití. Y se generaron más de 15.000 huertas en Haití, digamos. Se creó el programa Pro Huerta en Haití y también hubo acciones en Angola. O sea, lo hemos exportado y ahora este gobierno lo está reduciendo hasta casi dejarlo cero, digamos. Entonces, la verdad para nosotros es una cuestión, es una política de Estado la seguridad alimentaria, digamos. Que las familias tengan acceso a una buena alimentación tendría que ser una política de Estado, no como ahora que lo están reduciendo. Y este autoabastecimiento que están teniendo las familias, ¿con cuáles son las primeras cosechas que ellos realizan? ¿Y con qué productos? ¿Qué es lo que están pidiendo? Zanahoria, lechuga, ¿qué es lo que están obteniendo? Nosotros hacemos, o hacíamos, no, seguimos todavía, pero a Granel, como dijo ella, entregamos dos colecciones. Que son las de primavera-verano, que es la que vamos a entrar ahora, que son las de fruto. Por ejemplo, el tomate, el pimiento, el zapallo, el zapallito, el coreanito. Todas esas especies son las de primavera-verano. Y en otoño-invierno son fundamentalmente las de hojas, lechuga, selga, chicoria, rabanito, remolacha, que se dan muy bien, sobre todo en nuestra zona, Lule, que es muy beneficiada, digamos, por el clima que tenemos ahí, ¿no? El microclima. Bien. ¿Hay algún requisito que deba cumplir la persona que quiera recibir este? Bueno, de lo poco que está llegando, ¿que pueda recibir este beneficio? No, no, es la voluntad de trabajo. Nosotros sí, obviamente, como son recursos del Estado, se los anota, se llaman las fichas, digamos. Se trabaja así con familias de escasos recursos, digamos. Estamos priorizando, sobre todo ahora en estos tiempos, priorizar con la poca semilla que nos llega, la que más lo necesitan, digamos. Hay mucha necesidad, pero bueno, priorizamos, digamos, tenemos que hacer malabares, digamos. Y lo que sí trabajamos con la familia es el tipo de producción agroecológica, es decir, natural, sin el uso de insecticidas, ni, entonces, con abonos naturales, cuidando una diversidad en la huerta. ¿Cuáles son los abonos naturales? A ver, lo que es la lombricultura, el compost, o sea, los desechos de la cocina, las verduras, cosas crudas, digamos. ¿La cáscara de huevo, por ejemplo? La cáscara de huevo, café, té, retroverdura, fruta, van a un montoncito o a un tacho con agujeros, y eso se mezcla con tierra a los dos, tres meses, dependiendo de la temperatura, va a dar el abono. Y con eso, y después todo lo que son los guanos, guano de caballo, guano de cabra, conejo, seco, para que no quemar las plantas, menos el de perro, gato o cerdo, digamos, que transmite parásitos, los guanos de los animales de corral son de las gallinas. Sí, sino porque las mascotas caseras, como el perro, el gato, pueden transmitirnos parásitos. Bien, o sea, en lo que es el trabajo que hacen los agentes sanitarios, van viendo en qué lugar, si la familia acepta, se le entrega la bolsa con semillas y después se los va capacitando. ¿Después hay un control con respecto a esa semilla que se entregó? Después de entre 40 días, más o menos, que realizamos la entrega, vamos al promotor y él nos dice a qué huertas vamos a visitar, vamos, charlamos con la gente. Claro. Ahora, ¿está prevista la visita de la Ministra de la Nación, Carolina Stanley, a la provincia? A nosotros nos pidieron un listado de huertas, digamos, para la visita, pero no nos confirmaron nada. No nos han confirmado todavía. Sería un momento oportuno de decirle, mire, Ministra, acá nos está llegando un 60% menos. 85% menos. Ah, perdón, me quedé corta. 85% menos de lo que venían entregando en semillas. Sí. O sea, hay un 85% menos de familias que no la han recibido ya este año. Exactamente. Y aquella persona que no tenga su tierrita, pero que tenga su espacio como para poner macetones, llevar un poco de tierra, ¿también tiene la posibilidad de hacerlo? Sí, también. Porque hay gente que no tiene terreno, vive en un departamento o alquila un lugar que no tiene tierra. No, sí, sí lo puede hacer, digamos, a través de macetas o lo que llamamos huertas verticales. Que he visto muchas huertas verticales hoy. Entonces eso también lo pueden hacer. Quizás no van a sembrar todas las especies, pero lo que ellos más usan, una lechuga, una selga, un tomate. ¿Y con las escuelas también se trabajó? Sí, también con las escuelas. Lo importante con las escuelas es, el que más absorbe conocimientos nuevos son los niños. Son los niños. Son los más puros. Son una esponja, digamos. Y el entusiasmo que agarran al trabajar con la naturaleza, digamos, y transmitirlo en su casa, digamos, es lo más importante. Lindo, porque después lo siguen desarrollando en las escuelas agrotécnicas, así que el día de mañana van a tener colegas también con esto. Es buenísimo. Sí, maravilla. Bueno, muy bien, esperemos que las cosas se solucionen, que mejoren, que haya una respuesta por parte de la Nación, y que finalmente este programa pueda seguir adelante, porque por lo que notamos viene cayendo cada vez más. Sí, viene picada, lamentablemente, con los recursos. Yo creo que sí, y bueno, si no ya esto, hay como algunos aires de cambio, digamos, yo calculo que va a solucionarse de alguna manera u otra va a solucionarse. Yo quería aprovechar la oportunidad para agradecer al programa y al canal la invitación que nos han hecho para la feria, que fue el viernes pasado, los productores frutilleros vendieron todas las frutillas que trajeron de la fundación de Citric, que también vendieron sus conservas, todo, todo. Por eso para el próximo 10 de octubre, productores que nos están viendo, traigan mucho más productos, porque la gente, se llevaron todo, ya eran las 11, ya casi nada. Pero todo, variedad, desde lechuga, pasando por acelga, perejil, todo, la gente busca los productos y a muy bajo precio. Y sobre todo, un producto sano, digamos, porque nosotros con las huertas, hace 30 años venimos trabajando la agroecología, y lo estamos llevando hacia la producción comercial, digamos, de frutilla. Es decir, en la producción de frutilla también trabajar con la menor cantidad posible de agroquímicos, digamos, cosa que el producto sea lo más sano posible. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Gracias, gracias.